¿Qué es la sesión de mando unificado con presencia de las fuerzas militares, de la policía y de las agencias del gobierno que tienen que ver con estos temas de la coyuntura y de la protesta? En primer lugar, quiero decir que llevamos 21 miembros de nuestra policía heridos, de los cuales cuatro siguen hospitalizados. Eso prueba los niveles de agresividad que ha tenido que sufrir nuestra fuerza pública en estas jornadas recientes. Tenemos en este momento abiertas cuatro mesas de conversaciones con distintos protagonistas, organizaciones con distintos intereses que van desde lo étnico de nuestros hermanos indígenas hasta intereses ya mucho más particulares, como en el norte del país, sobre la Casa del Anciano o cosa parecida en Barranca Bermeja. Todos estos puntos de conversaciones se mantendrán abiertos, el gobierno está abierto permanentemente al diálogo. Hemos tenido también daños en vehículos que ya suman alrededor de unos 48 vehículos dañados de particulares, tanto tractocamiones como automóviles. Hemos evitado que se incineren cuatro tractomulas que trataron de ser destruidas por los manifestantes. Desafortunadamente hemos tenido también un ataque con algunos disparos de arma de fuego desde partes altas de la carretera hacia Buenaventura y de la carretera Panamericana. No ha respondido la fuerza pública con nada proporcional ni parecido. Seguimos con nuestra disposición de proteger a quienes se manifiestan, de proteger a quienes no protestan y de proteger a la fuerza pública. ¿De quiénes? De los violentos. Esa es nuestra decisión permanente y se ha cumplido cabalmente. Mi llamado es nuevamente a que las vías nacionales no sean bloqueadas. Vamos a mantener esas vías habilitadas. De los bloqueos que se han hecho en las últimas 24 horas, solo quedan unos cuatro. Uno en Rizaralda, sobre la vía El Chocó. Ya se habilitó la vía alterna hacia Medellín, Quinto, Medellín. Uno que ya se controló en Norte de Santander. Están retirando los carros que estaban bloqueando la vía, pero ya está bajo control de la fuerza pública. Y está también en la carretera Panamericana. Un bloqueo en el Pital y otro en la Agustina que está siendo en este momento intervenido. Tenemos caravanas para acompañar los vehículos de carga, tanto en Norte de Santander como en la Panamericana y en la carretera al puerto. El reporte de toneladas hasta hace apenas media hora es de normalidad. Son las mismas toneladas que usualmente se transportan por las carreteras colombianas, de manera que no tenemos por el momento ninguna alerta en materia de desabastecimiento. Y en Nariño tenemos un gran derrumbe en la carretera a Tumaco, a la altura de Barbacoas, que está siendo intervenida por el Ministerio de Transporte en este momento y que espero pueda ser solucionado y dar vía en las próximas horas. También el derrumbe que estaba en la carretera a Irra, Medellín, ya fue despejado. Esa carretera está plenamente habilitada. Entonces, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para garantizar esas tres seguridades, a quienes protestan, a quienes no protestan y a la fuerza pública. ¿De quién? De los violentos. Y eso hacerlo con mayor énfasis en estos puentes que vienen de salida de las familias colombianas a distintos lugares. Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, repito, para que esa movilidad se dé dentro de las mejores condiciones de normalidad. Quiero aquí agradecer nuevamente a la fuerza pública por su coordinación, por su manera prudente, como han manejado estos temas que desafortunadamente a veces usan la violencia, pero en general estamos con toda la disposición de proteger la seguridad de los colombianos. Señor Ministro, ¿cuál es la situación en este momento de los policías que están retornando? Sí, en un acto completamente repudiable, que no tiene ninguna explicación, fueron secuestrados, porque eso es la palabra, 17 de nuestros policías en Pueblo Rico, Rizaralda, en la vía, al Chocó. En este momento hay una comisión encabezada por el general comandante de la región 6, igualmente presencia de la Defensoría del Pueblo, de la Organización de Estados Americanos, ya uno de los policías que resultó herido por los indígenas en ese evento fue entregado a la policía para atenderlo, y yo espero que esto se solucione en las próximas horas, porque es un hecho absolutamente inadmisible, de unos policías que lo que están haciendo es garantizar la seguridad de la protesta indígena, sean secuestrados por los propios indígenas que estamos protegiendo. Gracias por ver el video.